... Narciso Michavila, las empresas, las instituciones de investigación de mercado... ...han pasado de la encuesta, la fotografía, al vídeo, el tracking continuo. Sí, es una buena definición, es decir, un tracking, que es la palabra anglosajona... ...bueno, pues podríamos decir que es una encuesta continua, es decir... ...todos los días estamos entrevistando a votantes nuevos, en este caso... ...y vamos acumulando, en concreto, pues para la encuesta que hagamos... ...para todas las televisiones públicas, Televisión Española, entre otras... ...lo que demos a cierre de urnas será precisamente lo que nos hayan ido respondiendo... ...los 1.500 electores día a día, que nos permite ir viendo a lo largo de toda la campaña... ...cómo van evolucionando los cambios de voto. Aún así, siempre habrá alguien que diga que las encuestas se equivocan. En el debate que acabamos de vivir has hecho una serie de reclamaciones... ...para un mejor entorno de trabajo que posibilite una mayor fiabilidad... ...y condiciones de trabajo, ¿cuáles serían estas? Bien, venir a decir que las encuestas se equivocan es venir a decir que es que los electores mienten. La proporción de electores que mienten en una encuesta es mínima. No gana nada el elector mintiéndote. La prueba de que aciertan es que cuando en los países, casi todos los de nuestro entorno... ...se puede publicar hasta 48 horas antes, las estimaciones previas son muy precisas. En nuestro caso nos obliga a la ley electoral, que es de los años 70, a publicar seis días antes... ...antes incluso del debate decisivo de estas elecciones. Por lo tanto, la encuesta de verdad fiable será la que demos a cierre de urnas a las ocho de la tarde... ...pero con las mismas respuestas de los investigadores, de los electores. Es decir, si a las últimas elecciones en Galicia o en Cataluña, en Andalucía... ...las últimas generales en abril, la precisión fue extraordinaria... ...a cierre de urnas es porque el votante no miente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!